¡Suscríbete al canal! En el aire, vamos a ver si la baja alguien Ahí para Valverde, Valverde para Urrutia Urrutia que se apoya en Macitelli, este en Calvo Calvo que retrasa para Cobo Alcaniña está tranquilo sabiendo que el marcador es favorable Santana recuperó Ahí Marcos que no pudo llegar a por esa pelota Sacó Delgado Recuperó Y el Calvo El Santana que despejó las pelotas La sacó otra vez Delgado Sacó de banda Despejado la pelota Se va directamente afuera Sacar el Santana Vamos a ver Ahí la pelota para Méndez Intenta darse la vuelta No puede Vamos a recuperar el balón para Aníbal Aníbal que se apoya en su compañero Marcos Vamos a ver el jugador Santana Que le vino la pelota Y según le venía disparó Y la pelota fue Plácida para Fernández Ahí sacó el Santana Pelota para Calvo Que despeja Vamos a ver si la baja La baja Hinojal Hinojal pelota en profundidad para Méndez No pudo llegar Llegó antes El portero Pedro Lo saca en largo Vamos a ver Se ha ido al verde Se la Se la toca para Urrutia Urrutia que Opta por el pase en largo Hinojal que no pudo llegar Y el defensa del Santana Que despejó la pelota Sacó ya Pelota para Valverde Vamos a ver Que no se complica la vida Y despeja la pelota Tenía ahí la presión de Aníbal Va a sacar el Santana Por medio de Tochman Se cuelga en el área Vamos a ver El árbitro dice que Ha habido falta ahí A favor del Canillas Saca Fernández Apoya en Valverde Vamos a ver Valverde También por el pase en largo No llega ahí donde no hay nadie Vamos a ver El rebote que a punto de llevárselo Urrutia Recupera el Santana A esta banda izquierda Ahí ahora otra vez vuelve La pelota para del Cerro Pelota ahí dividida Entre los jugadores Y El resultado final fue Saque de banda a favor del Canillas A ver Sacó en la alto Urrutia Una pelota que vuelve Para Valverde Que despeja la pelota Y saque de banda a favor del Santana Santana No Puede tocar a Aníbal La pelota para del Cerro El Cerro busca a Méndez No puede llegar a por la pelota Ahora vuelve a recuperar otra vez Méndez Que va por el velocidad Por aquella banda Intenta dar un pase de la muerte Allí atrás No consiguió buscar a nadie Vamos a ver que nota para Calvo Que se la Tira desde fuera el área El Árito le dice Cae Tocó alguien del Santana Y pitó Saque de esquina a favor del Canillas Sacó el córner La cuelga en el área Vamos a ver La despejó alguien del Santana Vuelve la pelota para Urrutia Que la pone para Méndez Llegó antes El defensa del Santana Vamos a ver ahora El Urrutia Que intenta robar la pelota Lo consigue Del Cerro Intenta irse en velocidad El jugador del Del Santana se lo impide Y despeja saque de banda Vamos a ver Ha habido Un cambio En las filas del En las filas del Santana Sacó Urrutia Se la saca para Del Cerro Del Cerro se apoya Delgado Delgado que la va a despejar Del Cerro Del Cerro entra en el área Intenta centrarla Y se la despeja El Defensa del Santana Se la saca Sacó ya delgado El córner Nota que la despeja El Santana Está ahí Muy solo Melota que fue para Fernández No quiere sacar en corto Lo hace largo Para que Vaya La baje Hinojal No puede Despeja el Santana Recupera el Santana Vamos a ver Un base aquí Para que llegue solo Vamos a ver El portero Fernández Que hace un buen Una muy buena parada Con el pie Una La primera ocasión De peligro De esta segunda parte Fue En los pies Del jugador del Santana Que vamos a ver Que vuelva la carga En la misma jugada Otra buena parada Vamos a ver El rebote Madre mía El portero Fernández Del Canillas Tres Paradas En apenas un minuto Que han evitado El El empate Del Santana Tres paradas De todos los colores Una con el pie Dos con la mano Y ahora Va a sacar Saque De Saque de puerta A ver No la baja nadie La busca mente No llega Recupera Delgado Delgado que la abre Para Hinoján El Árbitro Dice O entendió Que estaba En fuera de juego Y así lo Así lo señaló Saca ya El Santana Vamos a ver Que A Inlí Intentar la coger A Fernández Se le escapó Pero La consiguió Coger En dos tiempos Vamos a ver Ahora Al Verde Que la peina A través Para Para Fernández Saca el largo Vamos a ver Para que llegue Mazzitelli Vamos a ver El Stalenil Del Cerro Al final Se la llevó El jugador Del Santana Intenta llegar A una buena jugada La recupera El Canillas Vamos a ver Calvo Pase Largo Para Méndez Llegó antes El jugador Del Santana Recupera Del Méndez La puede abrir Para Del Cerro Lo hace así Demasiado largo Para el jugador Número 7 Del Canillas Del Cerro Sacó el Santana Muy larga Y directamente Al portero Del Canillas Ahí Perdiendo un poco De tiempo Saca en corto Para Cobos Se apoya En Calvo No Lo hace antes Lo impide El jugador Del Santana Vamos a ver Que el Santana Llega Unas buenas jugadas En la segunda parte Está dominando más En estos inicios De esta segunda mitad Dado que Está apretando más Dado que el Marcador Lo lleva en contra Y si no quiere Que el Canillas Se lleve hoy Los tres puntos Deberá Meter algún gol Pelota para El Canillas Se la deja Para Macitelli Acitelli Abre para Del Cerro Del Cerro En ordenado De varios jugadores Del Santana Se la quitó El equipo Visitante Recupera otra vez El Canillas Por medio de Rutia El jugador Santana Le hizo falta Al intentar sacar La pelota De la pelota Ahí Hinojal No pudo Controlar bien La pelota Vamos a ver El número 17 Del Santana Que recibe la pelota Dentro del área Se la roba Cobos Que despeja Vamos a ver Ahora la pelota Para Hinojal Que se la abre Para Del Cerro Se puede ir en velocidad Por esta banda derecha Llegó muy rápido El defensa Del Santana Y logró despejar La pelota De saque de banda Saca a Urrutia Urrutia se apoya Macitelli Se la devuelve Para Urrutia Roba el Santana Se tira al suelo Macitelli Intenta robarla No puede Vamos a ver Una jugada Rápida del Santana Que no No logró llegarla A su fin Recuperó el Recuperó el Canillas Pelota para Méndez Vierde la pelota Se la roba el jugador Del Santana Que se va muy bien Ahora este pase erróneo Lo intercepta Cobos Pelota para Delgado Delgado en Cobos Ahora tocando el Canillas Necesita dormir el partido Ya que El Santana lleva Un par de ocasiones De peligro seguidas Como que despeja Hay Urrutia que no consigue Llevarse la pelota Vamos a ver Una jugada Que el Santana El Canillas logro despejar El Canillas logro despejar A saque de banda Vamos a ver El 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 entrenador del Del Canillas Que está viendo Que su equipo Está siendo superado En estos los primeros minutos De la segunda mitad Va a mover fichas Va a entrar Pinto Pero vamos a ver Quien Quien es el elegido Para retirarse Vamos a ver Que va a ser Del Cerro El que se retire El número 7 Y como decíamos Va a entrar El número 16 Pinto Parece que no va A hacer ninguna No va a cambiar El esquema táctico Dado que Se va a situar En la misma posición En la que se encontraba El Cerro Parece que es Jugador por jugador Pelota que la Ahí la corta Valverde No logra llegar A por esa pelota Se va a quedar A favor Santana Sacó el Santana Vamos a ver Aníbal Se mete dentro del área Lucha por esa pelota Con Valverde Y el árbitro Saca la primera tarjeta Del partido Aníbal En el colegiado Entendió que iba Con demasiada dureza Por ese balón Se va a sacar Fernández Se falta La sacan largo A ver si llega Calvo Para bajarla La peina No llega Pinto El recién incorporado Valverde Que despeja La pelota De cabeza Sacó el Santana Y No logró Dar un buen pase La pelota Que se perdió Por la línea De fondo Sacó a Fernández En corto Para Cobos Cobos Que Se apoya En Delgado Delgado En largo Para Méndez Vamos a ver Si la puede bajar Es buena Vamos a ver Méndez Tira Vamos a ver Pinto Que tira Y gol Gol De Pinto Acaba de salir El jugador número 16 Pinto Apenas Dos minutos En el campo Y ha conseguido Meter el segundo Gol Del partido El primero En su cuenta Particular Una buena jugada De un buen pase De De Delgados Méndez Que corría por esa pelota En velocidad Se la puso Para Pinto Y solo tuvo que Empujarla Si es 2-0 Para el equipo Local Se le pone De muy cara Vamos a ver Que el árbitro Ha expulsado Al entrenador Del Santana Debe ser Por las Reiteradas Protestas Del entrenador El árbitro Que Le ha dicho Que abandonase El terreno De juego Y así Lo está haciendo De manera Lenta El jugador El entrenador Del Santana Vuelve a llover Otra vez Con fuerza En el campo Del Canillas Se ha puesto Ahora Cuando el partido Se ha puesto Muy de cara Para Para el Canillas Le va ganando ya 2-0 Pelota para Delgado Vamos a ver Delgado Que lucha por esa pelota El árbitro Falta A favor El Santana Va a sacar El Santana La cuelga En el área Vamos a ver Si la pelota Ahora para Pinto Pinto se da la vuelta Intenta pasársela Calvo No puede Recupera El Santana Intenta ponérsela En profundidad Para Aníbal Que no llega Por esa pelota Fernández Que está acá en largo Vamos a ver Si puede llegar Hinojal La intenta Peinar Para Méndez Lo evitó El jugador Del Santana Sanga El Santana Vamos a ver La cuelga en el área Despeja el Canillas Pelota para Delgado Delgado Que la despeja Para Méndez Que se encuentra ahí Muy solo En aquella banda izquierda Se da la vuelta Se puede ir en velocidad Se apoya en El Hinojal Que también Está en el área Vamos a ver El defensa del Santana Llega antes Despeja la pelota El árbitro Vio Falta De Hinojal Por Al defensa del Santana Saca el Largo El Santana Recupera El Canillas Lo vuelve a hacer Por su parte El Santana Pelota ahí Para Marcos Que retrasa la pelota Abre la banda derecha Vamos a ver La cuelga en el área Despeja El Canillas Pelota para Delgado Ahí los Jugadores Que reclaman Mano En el árbitro No la vio Y no la pitó Saca el Canillas El Santana Pelota directamente Al portero del Canillas Fernández Vemos ahí Pelota para Pinto Se la apoya en Urrutia Urrutia que retrasa Para Calvo Calvo se apoya En Delgado Delgado intenta Pasársela A Urrutia No fue un pase bueno Pelota que llegó Para Fernández Este se la toca A Cobos Cobos que no Contacta con su compañero Pero la recupera Delgado Delgado que abre Para la banda izquierda Vamos a ver Que ahora recupera El Santana Y el Pudo hacer un buen Contraataque Pero el defensa Del Canillas Despejó la pelota Segundo cambio De El Canillas Va a entrar Sánchez Y el elegido Para retirarse Va a ser El número 10 Mazitelli Vamos a ver Sacoya Parece que el Santana Bueno vamos a ver Un contraataque Por medio de Pinto Vamos a ver Vamos a ver Que el portero sale Y la retrasa Para Mendes No pudo llegar A por la pelota Recupera el Urrutia Vamos a ver Que tira el portero Y consigue Volver a su A su posición Y logró Coger la pelota El Santana Que Va abriendo 2-0 Y no le queda Más remedio Que atacar Y ha mandado A uno de sus jugadores Arriba Vamos a ver Pelota para Santana Entra en el área Recupera El Canillas Su rutia Se la apoya En el recién incorporado Sánchez Sánchez para Pinto Este Hinojal Se la roba El jugador De Santana Vamos a ver Se da la vuelta Abre Intenta tirar De fuera del área Muy lejos Y por Pelota fácil Para Fernández Recupera Ahí Sánchez Vamos a ver Ahora para acá Para Delgado Delgado que retrasa Para Cobo Cobo otra vez Para Delgado Delgado que abre Para Espejo Espejo que hace Un buen Taconcito Se da la vuelta Y el jugador Santana que Despeja la pelota Pelota ahí para En la banda En la línea Deja salir El jugador Del Santana Vamos a ver La grupera Méndez Uy Méndez Intenta De ir Del defensa No consigue ir Pelota que Le vuelve Para Sánchez Sánchez Para Calvo Y que se encontraba En posición De fuera del juego Despeja Despeja a Cobos Llega Méndez Intenta dar un sombrerito Para Hinojal Hinojal Que con la pelota Despeja el Santana Revuelva para Delgado Pelota para Calvo Vamos a ver Calvo Que se la lleva Y se la deja Demasiado larga Y saque de banda A favor Del Santana Lota para Diego Diego que retrasa Ahí la roba Sánchez Presionando Y el Árbitropita Falta A favor Del Canina Saca ahí Delgado La pone en el área Despeja el jugador De Santana en cabeza Y la coge el portero Pedro Le lo sacan largo A ver si la baja Aníbal No Se la lleva Cobo Devuelve para Marcos Que tira de fuera del área Vamos a ver Disparo peligroso Y Muy buen Paradón De Fernández Un balón Que se envenenaba Hacia la escuadra Hizo una buena Palomita Al portero Fernández Y logró Mandar las pelotas A córner Córner El fortero La despeja nuevamente A córner Saca el córner Vamos a ver Muy cerrado La pelota Se perdió Por la línea de fondo Pelota para Canillas Para Méndez Méndez Que se la pasa Para Sánchez Vamos a ver Que está Muy fresco Tira de fuera El área La defensa Del Santana Que despejó La pelota A córner Saca el Canillas La despeja El Santana Vamos a ver Ahí Marcos Y el área Hidropita Falta De nuevo Cambio En las filas En las filas Del Canillas Se retira Méndez Que ha estado muy activo En el día de hoy Y entra Cañamares A ver Santana Y vamos a ver Pero que se puede ir En velocidad Puede llegar Hinojal Sale El portero Y el árbitro Pita falta Vamos a ver Que tarjeta De que color es Que se la va a enseñar Al portero Vamos a ver El color Y esa amarilla El portero Que salió A por esa pelota A la que el jugador Del Canillas Solo tenía que Regatearle Para Para encontrarse solo Delante de la portería Vamos a ver Por el Santana A ver si En estos últimos 15 minutos Del partido Puede sacar Algo positivo De este partido Aunque sea un empate Tiene algo difícil Ya que va perdiendo 2-0 Falta peligrosa Para el Canillas Tenemos ahí A Delgado Y a Hinojal Detrás de la pelota Parece que va a ser Delgado Vamos a ver Que tira Tira Delgado Y demasiado Desviado De la portería Y saque de puerta A favor del Santana Saca al Santana Recupera Pinto Vamos a ver Ahí Pelota Se despeja Al Santana Directamente A saque De puerta Va a sacar Fernández Aquí para Urrutia Se la recupera El Santana Vamos a ver Se da la vuelta Y pelota Saque Banda A favor del Santana Saca rápido Despeja Urrutia Nuevamente Saque de banda Saca El Santana Despeja Al Canillas Hay pelota Dividida Y el árbitro Pita Falta Peligrosa A favor del Santana Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por el tiro Pelig centrado Lo que pudo llegar Diego Uy El remate de cabeza Del jugador Del Santana Dentro del área Que lo Lo interruptó El defensa Del Del Canillas Esto voy a ver Supuesto El El 2-1 Y unos Últimos minutos De infarto Aquí en el campo Del Canillas Saque de banda A favor del Santana Ahí le recupera Calvo Vuelve a recuperar La Santana Y ahora la pierde El Santana Y saque de banda A favor del Del Canillas Pelota Pelota para El Santana Vamos a ver Recupera Pinto Se la pasa A Sánchez Sánchez que abre Para Hinojal Demasiado corto Llegantes En defensa Del Santana Que despejó La pelota Sacó Rutia Para Pinto No llega Esa pelota Recupera Calvo Traezará El Santana Vamos a ver Que puede salir Veloz Sale rápido Pasen largo Vamos a ver Vamos a ver Para el número 17 El tira El árbitro Pita Fuera de juego De todas maneras El jugador Había tirado Y el portero Fernández Lo había parado Saca el calilla Vamos a ver Para Sánchez No ha conseguido Controlar bien Esa pelota Pelota Ahora para Espejo Espejo Apoya en Sánchez Pasen largo Para que llegase Hinojal Demasiado largo Y llegó Pedro Antes Saca el largo Pedro Se nota ahora Que estamos en los últimos minutos El Santana Tiene prisa Aunque sea Para sacar un empate De este campo Recordemos que vale Empate En la clasificación De terminar así El partido El Canilla Se distanzaría En tres puntos Del Santana Saque de banda A favor Del Canillas Saca Saca Ahí Por otra Para Pinto Se encuentra Solo Delante Del Ariad Una Vaselina Demasiado Alta Yo creo Que se equivoca Estaba Demasiado Solo Podía haberla Ajustado A cualquiera De los palos Vemos ahora Que está Un jugador Del Canilla Extendido En el suelo Parece que es Delgado Como comentábamos Pinto ha tenido La oportunidad De sentenciar El partido De nuestra jugada Optó Por una Vaselina Que se Le marchó Por encima De la portería Saca El Santana En largo De portería Vamos a ver Quien la baja La recupera Urrutia Vamos a ver Ahora la pelota Para Para Pinto Se encuentra Solo El compañero Se encuentra Demasiado Solo Optó Por jugar Individual Vamos a ver Ahora el El Santana Pase en profundidad Llegó antes El portero Y La pelota Que se pierde Por la línea De fondo Saca Saca Fernández Vamos a ver Pelota Para Aníbal La baja La pelota Puede ir Se lía demasiado Recupera Su compañero Vamos a ver Se le va De dos Jugadores Del Canillas Y Saque de banda A favor Del Santana Pelota Que de ahí El Santana Que no se lo piensa Dos veces Tira desde fuera Del área Pelota fácil Para Fernández Saca rápido Para Cañamares Pierde la pelota Vamos a ver Ahora la pelota Para Diego Y el Árbitro Pita Fuera De juego Nuevamente Vemos ahí Que la afición De los dos equipos Está animando En este Tramo final Del encuentro Apenas quedan Siete minutos Y los equipos En este día de hoy Lluvioso Necesitan El calor De su afición Saca Fernández Vamos a ver Si la baja Tiene que bajar La Sánchez La recupera El Santana Pelota arriba Pelota para Marcos Claro Y no llega El recupera El Canilla Vamos a ver Para Calvo Calvo que se la deja Para Pinto Este Chapuí No puede apoyarse En Sánchez Recupera El Santana La pone Por encima Y no El jugador Santana Se encontraba Fuera de juego Cuidado Y puede ser Penalti El árbitro La ha pitado Que El jugador Que el jugador Se ha tirado Ah no Finalmente Como Habíamos Habíamos dicho Había sido Un penalti Parecía Claro Que pelota Para Fernández Se le escapó La pelota Entre los dedos Y Luego El jugador Del Canillas Intentó ir a por esa pelota Y el portero Que Hizo penalti Vamos a ver El Santana Va a tirar ese penalti Gol 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 Esa corta diferencias De penalti Vamos a ver Que queda Alrededor de unos Cinco minutos Que van a ser Apasionantes El Canillas Que Iba ganando 2-0 Se complica un poco La vida En este tramo final Vamos a ver El Santana Se aprieta Tendrá que hacerlo Si quiere sacar Por lo menos Un empate de este partido Pelota para Sánchez Se apoya en calvo Calvo para Urrutia Urrutia Se hace una pared Con pinto Vamos a ver Esta banda derecha Urrutia que la pone Pelota para Delgado Que la tira Y A punto de liarse El portero Del Del Santana A punto de escaparse De la pelota Pero la atrapó En 2 tiempos El Santana Ahora mismo Que tiene prisa Vamos a ver Con la pelota Uy pelota Para el número 5 En el borde del área Tira No logró Entrar en buen contacto Con la pelota Y la pelota Que se perdió Por la línea de fondo Canillas Que va a hacer El último cambio Parece Se retira Se retira Se retira Hinojal Y entra El número 17 Saca Fernández Para Calvo Para Calvo Ahora Calvo Que la echa Para adelante Para que llegue Sánchez Para aquella banda izquierda Que consigue hacerse un autopase Entra en el área Se la roba Se la roba El jugador Del Santana Que la colga arriba No hay tiempo Que perder Vamos a ver si Aníbal luchando Por esa pelota Con Cobo Se la lleva Cobo Despeja Recupera el Santana Para arriba Vamos a ver Pelota para Diego No se encuentra No se encuentra Fuera de juego Que llegó antes Fernández Ahí una pelota Dividida El jugador del Canillas Tío ahí Sin querer El jugador del Santana Tío sin querer Al portero Ahí No Se le puede reprochar nada Al jugador del Santana Que tenía que ir con todo Saca Fernández En largo Pelota para El decae Al recién incorporado Vamos a ver Que el Santana Que optará Por balones en largo Y Diego No va a poder llegar A por esa pelota Quedan solo dos minutos A ver Y lo que añada El árbitro A ver si el Santana Tiene alguna Ocasión más Para poder Por lo menos Dar algún susto El Canillas A ver si Aguanta Este resultado O consigue Matarlo Saca Pedro largo Vamos a ver Y despeja Calvo Para saque de banda Ahí Con prisas El Santana Colga en el área Vamos a ver ahí Valverde Que el árbitro dice Que ha sido el último En tocar la pelota Saque de esquina A favor del Santana La pone en el área La pone en el área Vamos a ver Un belenado Al palo Y madre mía El jugador del Santana Quiso sorprender Con un gol olímpico A punto de hacerlo La pelota que golpeó En el travesaño Y luego Se perdió Por la línea De fondo Saca Fernández Por la derecha De la portería Cañamares Que probó suerte Desde fuera del área La pelota Que se fue Desviada Pelota ahí Para Sánchez Sánchez Intenta abrir La pelota Para Pinto Vamos a ver Si llega Por la pelota El árbitro dice Que se encontraba Fuera de juego Ha cumplido ya Los 80 minutos Reglamentarios Vamos a ver Si el Cuantos minutos Deja Continuar El El colegiado Pelota ahora Para recuperar El Santana Debería de colgarla No tiene Queda mucho más tiempo Vamos a ver Que Se lía Cambia la mente Por el centro La despeja Calvo Vamos a ver Pelota en el aire Ahí para Marcos Marcos Abre la pelota A la banda derecha El Santana Que centra Vamos a ver Que la puede peinar Pelota Pelota dividida En el punto De la penalti Para Pelota Que ataja El portero Fernández Ha podido ser La última ocasión Para No, no No será la última ocasión Pelota para Santana Se va rápido Vamos a ver Que ese es el jugador Que se va de dos Le cae bien el rebote Vamos a ver Por aquella banda izquierda Si la puede colgar Está rodeado Está rodeado De dos jugadores No, a ver si puede sacar Algo a favor No, despeja El Canillas Y pelota A favor Del Canillas A ver si Muere aquí el partido Parece que El Canillas Se va a llevar Al final La victoria De En este partido De hoy Pelota Ahí para Sánchez Sánchez Que ahí Se tira Duramente Y le va a sacar La tarjeta Esta sí Queda así Va a ser La última El Canillas Que defiende Con todo El El Santana Que ataca Con todo Vamos a ver Este final Infarto Vamos a ver Como termina La va a colgar El Santana Le va a colgar En el área Vamos a ver El punto de penalti Y parada De Fernández Pelota ahí Con muchos Rebotes Al final La cogió Fernández Vamos a ver Que puede matar Pinto Fuera de juego El El árbitro Que no pita Va a sacar La tarjeta Marilla Jugador De A Sánchez Por Mandar la pelota Lejos Va a tener Otra oportunidad No sabemos Si será la última El Santana La vuelve a colgar Muy parecida A la anterior Despeja El Santana La coge el número 17 Que la tiene que dormir La pierde Otra vez para el Santana Pelota Saque de banda A favor Del Canillas Va a sacar Urrutia Urrutia Me para Pinto La peina Pinto Jugada de peligro Y optó por el Disparo El Colegiado Que mira El reloj Y pita Al final Del partido Bonito Bonito Partido Bonito Final El Canillas Al final Se lleva los Tres puntos Y gana 2-1 Al Santana Muy buenas Tardes Y hasta el Próximo Partido Un saludo